Hola a todos, mi nombre es Rebeca Miguel y formo parte del Laboratorio de Vida Silvestre de acá de la Universidad Michoacana. Formo parte de la colaboración para la organización de la Murci-Semana, que es un evento dedicado a murciélagos. La Murci-Semana se origina a partir de Bad Week, que es un evento del extranjero en el cual nos invita a varios países y México forma parte de ella a partir de hace aproximadamente unos 3 años, donde un grupo de estudiantes, que en ese momento yo era estudiante de maestría, empezamos a formarla, empezamos como murciélagos de Tlaxcala y poco a poco se fue añadiendo más personas. Al inicio, como estábamos en pandemia y obviamente todos los murciélagos eran prácticamente acechados debido a esta creencia de que el COVID fue originado por esto, nosotros decidimos empezar a ser parte de la divulgación ambiental para una divulgación científica para evitar esto, para evitar que fueran agredidos. Como esto surge la Murci-Semana, que es la parte mexicana. Nosotros estamos ahora en la sede Michoacana y les estamos invitando a participar en ella con cualquier actividad que tenga que ver con los murciélagos. Pueden ser bailes, danzas, ponencias, todo lo que ustedes quieran presentarnos. Pueden encontrar nuestras ligas en Facebook. Como tal, el evento es Murci-Semana México, Aumento Semana Michoacana.